Muy positiva, particularmente también por el día que desde lo meteorológico no es lo ideal, pero la verdad que dialogando con los ingresantes están muy contentos, con ganas de ver qué les depara la actividad del día de hoy, dialogando también con los chicos de la federación que también tienen planificadas las actividades para la jornada de la mañana y de la tarde. Así que con muy buenas expectativas de lo que va a ser este trabajo que aporta muchísimo desde lo que es la formación en valores que como universidad tenemos que transmitir también. La importancia de mantener a lo largo de todos estos años la realización de esta jornada. Sí, totalmente. Este año como ya fijado por calendario académico el día para poner todavía un más de relevancia lo que para la universidad significa este día en particular, porque es un mensaje muy pero muy importante que se les transmite a quienes ingresan de que no solamente se trata la vida universitaria de venir y cumplir mi sueño personal, sino que aquí la cuestión es colectiva y que debemos ocuparnos también del otro, del que tenemos cerca y de que el beneficio sea compartido, sea mutuo. Y además de realizar actividades acá, los chicos van a merenderos, a distintos lugares de la ciudad. Sí, hacen distintos tipos de actividades que es lo que ellos tienen planificado como federación. Así que con más razón, son cuestiones que trascienden lo estrictamente disciplinar, pero que lo forman a ellos como futuros profesionales y que entendemos que como universidad es un mensaje del que siempre tenemos que continuar redoblando los esfuerzos para transmitirlo porque estamos para formar ciudadanos, además de profesionales. Gracias. 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 Gracias.